Un buen balance en materia de seguridad entregaron las autoridades civiles y militares tras realizarse la versión número 102 de las ferias y fiestas de la Capital Comunera, la cual contó con un desfile de artistas de talla nacional e internacional, así como diversas actividades realizadas a lo largo de los tres días. Comentarles que las expectativas frente al evento ferial se cumplieron de manera satisfactoria, agradecer enormemente a toda la ciudadanía socorrana que nos apoyó con su compañía, con todo este proceso, participando de todas las diferentes actividades. Tuvimos verbenas populares con artistas de talla internacional, tuvimos actividades artísticas y culturales, una exposición ganadera de lujo, unas exhibiciones de ganado muy importantes que atrajeron el público en general y muchas actividades como una rueda de negocios, un festival de música carranguera que permitió que toda la familia pudiera disfrutar de estas actividades. Ese era el compromiso del alcalde municipal, que hubiera una variedad en la programación que permitiera que toda la familia pudiera participar de estos eventos. El impacto fue muy positivo y sé que estamos generando un eco grande a nivel nacional en lo que respecta a los eventos feriales. Se refirió al proyecto de la cubierta del Coliseo de Ferias que tanta falta le hace a este escenario para los diferentes eventos que allí se realizan. Sin lugar a dudas es una misión grande de la administración municipal y una necesidad que a gritos pide el municipio del Socorro. Las exposiciones ya hoy en día, tanto esquina como ganadera, meritan unas condiciones logísticas como el techo dentro de este espacio para poder disfrutar de mejor manera y brindar unas garantías bastante importantes de este proceso. De igual manera, como usted lo dice, que los eventos se puedan realizar sin contingencias, por la lluvia, por el sol, las diferentes incomodidades. Un proyecto que fue presentado por esta administración a la gobernación de Santander, el señor gobernador confirmó al alcalde municipal y nos manifestó también dentro del recorrido de la feria que los recursos ya estaban asignados para este proyecto, de tal manera que dentro de muy poco tiempo podemos haber el proceso de licitación, sea el municipio o sea el departamento quien se encargue de ejecutarlos, pero tendremos ya la voz de aliento dentro de este proceso de apoyo al municipio, como todos los proyectos que ha viabilizado al señor gobernador para beneficio del municipio del Socorro. Felicito a la ciudadanía que asistió por el buen comportamiento que tuvieron en las verbenas que se desarrollaron en la plaza de ferias. Felicitar de igual manera a la Policía Nacional por su apoyo y su control permanente, pero la conducta de la ciudadanía socorrana y de los visitantes fue ejemplar. De verdad que unos eventos feriales acolmados de gente, con miles de personas reunidas y mostrar un comportamiento tan decoroso es de admirar. Nuestro municipio viene liderando unos grandes procesos a nivel ferial. En mayo tuvimos un impacto muy positivo, en este fuimos mucho más superiores dentro de este proceso y nos implica poder garantizar unos eventos con una buena carga de artistas y de actividades, pero también con un escenario presto a la seguridad y a la logística. Eso logramos. De igual manera saludar a todas las personas que participaron como caseteros en la feria. También son aportantes muy importantes de nuestros eventos feriales, que confían en la administración municipal, que invierten sus recursos, que de igual manera han servido como sustento para el fomento de estas actividades y para poder hacer de nuestro evento ferial uno de los mejores a nivel regional y a nivel nacional. Asimismo, el comandante del segundo distrito de Policía del Socorro entregó el balance en materia de operatividad que se presentó en Las Verbenas. Este fin de semana que pasó, damos parte y con alegría viendo como la comunidad del Socorro disfrutó de sus ferias y fiestas. Importante reconocerles a la gran mayoría el comportamiento ciudadano, ese respeto por el compañerismo y por su vecino, y que se llevaron unas fiestas en paz y que la gente disfrutó y se respetaron las normas que se acogieron para la tranquilidad y la seguridad del municipio. En cuanto a personas lesionadas. Tuvimos un caso de una persona lesionada, la cual es por cuestión de la intolerancia y no tener precaución en la ingesta de bebidas alcohólicas, pero sin mayor preocupación afortunadamente.